Esta vivienda ubicada en Aldea Chiquirines del municipio de La Blanca, del departamento de San Marcos, salieron con destino a los Estados Unidos Neylin Jocelyn Aguilar y su hija Juana Miranda Aguilar, de tres años. El objetivo era mejorar las condiciones de vida de toda la familia. Al introducirse al desierto, falleció la menor, mientras la madre se encuentra recuperándose en un hospital del estado de Texas, Estados Unidos de América. Entonces, digo, ella, no le dan trabajo a mis hermanos, mamá, entonces yo me voy, dijo. Digo, yo me voy, dijo, mire cómo consiguen dinero, dijo, yo presto, hice el dinero, ¿para qué ellos se fueran? Y mire, porque mis patobos no le daban trabajo en la finca. Y como murió mi esposa, yo me quedé endeudada, tontigüe, vamos a ir a ganar para pagar lo que se debe, mamá. Bueno, mire, le di a ella y se fueron con su esposo, pero él sí pasó, pero ella ya no, no pasó. Ahorita está en la migración, dice, porque ella quedó inconsciente. Ahí con los que estaban muertos, que ya se le murió a la niña en los brazos, se le murió y ahí se quedó, ella ya no, ya no, ya no corrió para ningún lado, ahí estuvo sentada, esperando lo que le pasara. Y cuando la encontró, la mira, dice que ella estaba agonizando porque la llevaron al hospital. Y ella se quedó en el desierto. Sí, ella se quedó en el desierto perdida. Dos días, dice, así me dijeron que dos días estuvo en el desierto perdida, ya no, porque buscando que la migración los agarrara y no, hasta el fin los encontró, pero ya estaban ellos muertos ya. Un kilómetro más al centro de la comunidad de Chiquirines, otra familia llora la muerte de dos familiares. Se trata de Briseida Lisset Chicas Pérez, de 20 años, y su hijo Denison Recinos, de dos años. Ambos también fallecieron en el desierto. Sí, como el muchacho ya trabajaba, si ya no trabajaba, y mejor dijo que se iban los cuatro. Yo les dije que se iban los dos juntos, pero no se iban los dos juntos, él cruzó primero y ahí, mi hija. Ya no aguantó, mi hija. Ella murió en el desierto. Ahí se quedó, porque dice que las otras, dice que no pasaba migración, dice que no pasaba. Y ella, dice que ya no aguantaban y les dijeron, quédate con las nenas y vamos a ir a pedir ayuda a nosotros. Dice que dieron las otras dos y ella se quedó con las nenas y se quedó abajo de un palo, dice. Pero cuando ellas se perdieron las otras, dice que también está consciente, está alguna, también está consciente. Y la otra es la que habló, que dice que dijo, mi nena, mi nena, se quedó con una muchacha, que dijo, ay, ya, es que dijo, entonces migración empezó a buscarla, pero ya estaba muerta. Briseida fue electa como señorita de la feria de esta comunidad en el año 2015. Los vecinos, familiares, la recuerdan como muy buena persona. Ah, no, esos viajes no, para mí no son buenos usted, porque ellos van buscando un bien para sus hijos, pero uno nunca sabe lo que en el camino se encuentra. Mire, ella lo que encontró fue la muerte, con su niño, porque también su niño se llevó. En total, fueron cuatro las personas que fallecieron, un niño de siete años que no ha sido identificado. Lo que se sabe es que es originario del caserío Valle Lirio, del municipio de Coatepeque, del departamento de Quetzaltenango. Lo que obliga a muchas personas a arriesgar la vida por México y el desierto en los Estados Unidos, es la falta de oportunidades de superación en Guatemala. La pobreza, falta de empleo, son algunas de ellas. Las familias afectadas solicitan ayuda al gobierno central para repatriar lo más pronto posible los cuerpos de las cuatro personas que perdieron la vida en el desierto. Pedimos ayuda, que nos ayude, porque no tenemos cómo. Le digo al presidente que los ayude y al consulado que los ayude para que la traigan a mi nietecita. A pesar de los peligros que representa viajar de forma indocumentada, decenas de personas deciden irse de la tierra que los vio nacer. Reporta desde San Marcos, Carlos Barros.